Yo Nunca te olvido Te mando estas 25 flores Recibelas mujer no digas no Y ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Y un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Vas por lo que quieras ser discreta Si alguien te pregunta de quien son Tu sabras si escondes mi tarjeta Si Sé que estás ocupada con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Oh 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 Mandándote estas 25 rosas Las horas que a diario pienso en ti Y ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un carrón Mas por lo que quieras ser discreta Y ponles mi tarjeta Si alguien te pregunta de quien son Tu sabras si escondes mi tarjeta Y ponles agua fresca en un carrón Y llévalo al buro junto a tu cama Si un día sientes frío tu corazón Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Música